La Unión Europea necesita aprender más a escuchar a su gente que estar pendiente del Brexit, así lo aseguró la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen. La diputada conversó con Euronews sobre lo que ella considera que debería ser el nuevo rumbo del bloque regional, tras la salida del Reino Unido. Ahora hay dos alternativas. O la Unión Europea se da cuenta de que hay un enorme problema y frena antes de estrellarse contra el muro, escucha a los pueblos y participa en esta alianza de las naciones europeas que queremos crear, o sigue con sus anteojeras y otros países abandonarán la Unión Europea. Es una certeza. Le Pen aseguró que la Unión Europea debería abandonar su ultraliberalismo y su insistencia en los acuerdos de libre comercio, copiando el modelo proteccionista del presidente Donald Trump. La Unión Europea se equivoca. Sigue con el ultraliberalismo y el libre comercio cuando el mundo entero está rompiendo con ese modelo económico. Y había dicho hace años que Estados Unidos iba a volver al proteccionismo, que China e India practican el proteccionismo. Y nosotros seguimos con nuestros acuerdos de libre comercio, que son un inmenso colador. Y hoy nos damos cuenta de que vamos a tener que negociar y quizás llevar a cabo nosotros también una forma de protección económica en nuestros propios países, algo que no ha hecho la Unión Europea desde hace muchos años. La Unión Europea desde hace muchos años. La Unión Europea desde hace muchos años. La Unión Europea desde hace muchos años.